Comenzamos de nuevo, aquí todo capítulo de inicio De repente conlleva una despedida, aquí me estoy despidiendo de Gaby, su perrito Blue Ella junto a Vlopa me dieron hospedaje unos días previos a salir hacia Antofagasta Y después ahora en la vuelta ellos fueron los encargados de cuidarme la bicicleta durante todo este tiempo Así que muy agradecido de todo corazón Saliendo de Punta Arenas, o sea desde el puerto natal ya, en dirección a Punta Arenas Todo bien, hay un camino con poca verma Transitado, tienes un tránsito de camiones Pero igual ahora ando full reflectante Menos mal que le puse capita a la carga Salí con un sol radiante Pero se modificó el clima como es costumbre por acá Y nada pues, eso Estoy con las cosas con Con cositas para la lluvia Así que acá también puse Estoy full pulpo, estaba bien Vamos a ver que se da en este camino Hace 10 de Torro Castillo que no veía asfalto Venía haciendo puros caminos de ripio Y ahora Asfalto Estoy a, aquí les voy a mostrar un cartelito 240 kilómetros Igual es una ruta de asfalto pero Pero, 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 pero No tiene verma Tiene una verma así como de ripio Por seguridad me estoy yendo por Por el lado más de la verma Aparte que como ya venía Venía acostumbrado al Al ripio La seguridad ante todo Está rico, no hay tanto viento Este es el mismo Cerro Dorotea Venga, vamos a construir ese Cerro Dorotea Conocido acá en Puerto Natalia Para subir Ese es el Cerro Dorotea Vamos, vamos Estoy a 234 de Punta Arena Villate Huelche Villate Huelches 134 Considerando ese dato Puedo hacer 60 kilómetros Hoy día 60, 70 kilómetros A partir de este punto Y Y después hacer 60 más Para llegar a Villate Huelches Y quedar como Villate Huelches Un Un punto para recargar Batería Energía Comprar una Y otra cosa Para comer De esas Cosas Guacil Que consumo yo Esos porotos Quizás Algo de azúcar Y Bien No saco nada Con hacer Una chorrera De kilómetros Y después Para llegar a Villate Huelches Voy a quedar como La pasada Acá no es Un asunto del tiempo Yo no ando con Un apuro de tiempo Y lo bonito De esas De esas opciones De que Al no tener Un tiempo En contra O algo en contra Relacionado al tiempo Significa que yo Puedo manejar El tiempo Y me da Una libertad Mayor Así que Bien Bonito Pensar así Libertad máxima Una pequeña técnica Colocarle una piedadita Ahí Como cuña Para que no se venga La bicicleta Ahora voy a comer Una pequeña merienda De pan Con agua Esa es la dieta Después En la tarde Noche Como Legumbres Y cosas más Más contundentes Eso si llega al cuerpo Se aloja en el cuerpo Así que Ahora como Llenar un poco La panza Para que Para el aguante Para yo Aquí prosiguiendo La tranquilidad De la ruta De la ruta 9 Que une Natales Con Punta Arenas Miro a mi costado Derecho Y aparece Esta bonita Bandada De loros Que estaba No se que lo que Ahora ha estado Picoteando Pero los mantenía Totalmente entretenidos Y dentro De los entretenidos También Tenían sus Peleas Típicas De loros Que son bastante Reiterativas Por lo que he visto En parte del camino Miro a mi costado Y en la carretera En realidad Y ahí como que Uno puede darse cuenta De la Del nivel de detalle Que tiene un viaje En bicicleta En el viaje En bicicleta Uno logra Observar cosas Que de repente Pasan desapercibido En un vehículo Que va A mayor velocidad Así que Bien Hay Grande bicicleta Estoy aquí Entre medio De uno De uno De uno De unos Arbustos Estoy cerca De la carretera Pero Tapado Eh Se Hacia El sector Donde voy Hay una Se empezó a tapar El nudo Así que Lo más probable Es que caiga Aguita En algún momento Son las Cinco y media Así que Voy a Voy a armar Campeamento Antes de que se larguen Ok Yo creo que Es buena Opción Voy a mostrar Igual estoy 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 Bien Van a ser Lo suficiente Este es el Panorama Aéreo De las nubes Negruzcas Aquí El resumen Un poco más gráfico De la salida De Puerto Natales Aquí salí del pueblo Me devolví Para poder despedirme Del amigo Blopa Que hace poquito Subí un video De él Tocando Armónica Tremendo Artistazo Ahí De Puerto Natales Y comienza El recorrido Que en realidad Pensé que Iba a ser Más transitado De lo que De lo que fue En realidad Porque Hay Momentos Precisos Para poder Moverse en bicicleta Sin ningún Sin ningún Problema Cada dos minutos Aparece uno Que otro vehículo Así que Por ese lado Muy bien Y busqué Un lugar preciso Para poder Descansar Y reposar Reposar Más llena Nubladita Se espera No sé Si se espera El chubasco Pero La misión La misión Es seguir Recorriendo Estoy Desarmando La carpa Ya como que He aprendido Un poco La metodología De No hacerme Tanto Y es Y es Como Y es como Va A ordenar Un poquitito Pum Tiro Todo para acá Afuera Acá Tengo Las puertas Y después Ahí empiezo A ordenar Sobre La bicicleta Esa es como La metodología Actual Siempre Todos los días Yo generalmente Modifico Como Cargo Las cosas Para que no Se haga Tan monótono Porque si no Sería como Muy mecánico Siempre Trataba de salir Un poco De hacer las cosas Mecánicamente No tanto Por la agilidad O por la Rapidez Que puedan Hacer las cosas Sino que Porque siempre Vas viendo Opciones nuevas Y Opciones mejores Ahora Ya Desocupé Está toda Desocupada La carta Ahí está Desocupadilla Y así está El panorama Externo Ahí están Los arbolitos Con Con barba 925 Y ya estoy Listo Acá Yo Mi basura Hoy día Voy a hacer Una ruta Cortita O sea Como 40 o 50 km Estoy a 36 del Morro Chico Dijeron que Ese era un lugar Que tenía que pasar Porque era Porque era Súper Lindo Y por lo que Vi Hay un río Ahí Así que Puedo Quedarme Acampar Ahí Así que Tengo Tiempo Está nublándose Descilando Así como Va a caer Su aguita Está helado Está baja La temperatura Y ese Va a ser El avance De hoy Carteles Carteles Vamos Vamos Tengo Batería Tengo Comida Tengo Energía Acá En el Un poquito Más Atrás Para una Una persona Lo pusimos A conversar Y Me Me convidó Un pancito Un pancito Un chorique Eso Del Kiosco Roca De Punta Arena Así que Agradecido Esos son Los gestos Que realmente Se van dando En el camino Comida Agüita Harta Cosas En realidad Harto cariño Morro chico Tiene Parece que Algo De parque Tiene Sector De camping Sale Y Caminatas Aquel Es el Morro chico Que es Una Una estructura Rocosa Bien Notoria Es el Que aparece 146 kilómetros De Punta Arena Aún Es un buen Punto Para Para Su Break Creo que hay Vamos a ver si es que encuentro camping O a lo mejor algún sector Donde puedo intentar carpar Ojalá sea así Y que sea gratuito Entré a Acá la base Del morro chico Es como un lugar abandonado Hay como estructuras nuevas Pero no hay No se ve gente Voy a verificar Voy a dar vueltas Voy a preguntar O sea, a preguntar si es que hay alguien para preguntar O si no, armo campamento Voy a preguntar Esa casita que está allá ¡Aló! 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 Como no digan que no pregunté Voy a salir para allá ¿Aló? ¿Habitaciones abandonadas? Totalmente desagitado En todo caso de quitarme Me quedo Me quedo Afuera Almo campamento afuera Independiente que acá Este más abrigadito Pero acá Yo tengo un asunto con los ratones No me gustan los ratones Y realmente en estos sectores O en estas casas O en estas cositas O en donde no Hay Roedores Gracias a los amigos de Build Girl Que se interesaron en el viaje que estoy realizando Y para poder ayudar en el En hacer un Una Podría decir Un producto de mayor calidad En cuanto a los videos que estaba subiendo a YouTube Me proporcionaron Un drone Ahora El drone Si bien yo no lo estaba utilizando O sea En La parte anterior Acepté El desafío De poder Aprender a operarlo Y Y poder Tener unas capturas Más panorámicas De los lugares Donde estoy Recorriendo Da como una Una sensación más De estar más inmerso En el lugar De Como que sea Ambienta todo Ya con El asunto de los videos Y También Lo veo como una utilidad De Que es como un tercer ojo Y que puedo Utilizarlo para Ver lugares Donde puedo Acampar Donde puedo Encontrar agua Lo veo como Algo Técnico Súper importante También Así que Eso Hay que Todas las cosas Que utilizo Son como Con Con un Un doble propósito En realidad Cuando tiene un doble propósito Se hace más Necesario A lo mejor Probablemente No era algo necesario Pero Si le saco una utilidad Extra Lo hago Lo transformo En algo Que es sumamente útil Así que Ahora voy a Sobrevolar Este lugar Que es el Morro Chico Y voy a Sondear Si es que me puedo Guiar por el otro lado Que son Son sus kilómetros Caminando Por un sector Que no No conozco Pero voy a utilizar El tron Para hacer un Sobrevuelo Y verlo De manera más gráfica Aquí les presento El Morro Chico Esta estructura Rocosa Que se ve Desde la carretera Es muy notoria El Morro Chico En realidad Es una protuberancia Y Bien bonita Aquí lo estoy Sobrevolando Y Gracias A esta A esta herramienta Que es el dron Puedo Observar También De que Hay Una subida Hacia el Hacia el Morro Chico Así que Eso también Me dio Una idea De que Podía Perfectamente Ser un lugar De descanso Del día siguiente Y poder Subir también El Morro Chico Ya de una manera Más calmada Tenía el río Al lado también Así que Tenía Como abastecerme De agua ¿Y dónde está la Holanda? ¿Dónde está la Holanda? Es que Terrible Fondeado Desaproveché La oportunidad Que al menos Entra esa casa Pero Prefiero dormir Tranquilo Sin Asunto De los ratones Eso es como Mi 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 talón De Aquiles Adentro de la carpa Sé que no van a entrar Pero Adentro de la casa No sé Hasta ahora No me veo No me veo No me veo Tampoco No me veo No me veo No me veo La música Bailar Hay gente Que le gusta La pintura Hay gente Que le gusta El cine Hay gente Hay gente Que le gusta La aventura Hay gente Que le gusta Explorar Hay un mundo Afuera Que está A la espera De ser Capturado Conocido Y Existen Personas Que Tienen Las ganas De salir A recorrerlo Y Hurgar Por cada uno De esos rinconcitos Así que Yo soy Una de esas personas Las personas Que Les gusta Explorar Y Les gusta Ver Que hay Más allá De las cuatro paredes De nuestras casas Agradecido Por llegar A este punto Del video Y Nada más ¿Qué tal? De las cuatro paredes CC por Antarctica Films Argentina